Palabra de Vida De la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 39 Hermanos, recuerden aquellos días primeros, en los que, recién iluminados, soportaron múltiples combates y sufrimientos. Unos, expuestos públicamente a oprobios y malos tratos. Otros, solidarios de los que eran tratados así. Compartieron el sufrimiento de los encarcelados. Aceptaron con alegría que les confiscaran los bienes, sabiendo que tenían mejores y permanentes. No renuncien pues a su valentía, que tendrá una gran recompensa. Les hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe. Pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre. Se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos 26 al 34 En aquel tiempo, Jesús decía al gentío. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que Él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas. Y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta dos parábolas sobre la forma en que se desenvuelve o se desarrolla el reinar de Dios. El obrar de Dios, el actuar de Dios. Nos coloca una primera parábola donde asimila el actuar de Dios con la semilla. La semilla que es capaz de crecer imperceptiblemente. En la noche cuando estamos dormidos, en el día cuando estamos trabajando. Una semilla que no se queda estática, sino que es dinámica. Una semilla que está llamada a crecer. Una semilla que está llamada de alguna manera a madurar, a perpetuarse. Pero nos habla además de la semilla y de crecer imperceptiblemente. Nos habla de un tercer elemento. El reinar de Dios. Nos habla de una semilla que creciendo produce, cosecha, ella sola. El hombre, el ser humano, la humanidad. Nuestro esfuerzo humano se limita fundamentalmente a sembrar. La obra, la cosecha, el fruto, es obra del Espíritu Santo. Es obra de Dios. Volvemos a decir, la obra es de Dios. A nosotros simplemente nos toca sembrar en fe, sembrar con amor, sembrar con confianza en que Dios permitirá que se dé el resultado, el fruto, la cosecha en el corazón de los demás. Habría finalmente un cuarto elemento de esta primera parábola del Evangelio de hoy. Además de la semilla, uno, de crecer sin darnos cuenta, dos, de producir fruto ella sola. Habría un cuarto elemento y es cegar, recoger ese fruto. No se puede perder. De alguna forma, el Evangelio lo vemos 500 años en América Latina, 2000 años en Europa, quizás un poco menos de tiempo en África, Asia y Oceanía. Estamos llamados a recoger los frutos. No dejemos perder los frutos de fe que hemos recibido de nuestros mayores. Un ejemplo todavía más claro es este. Papás, papás, ustedes han recibido la fe de sus padres, de sus abuelos. No dejen que esa fe que recibieron de manera casi natural, casi espontánea, silvestre, porque se producía de manera muy bonita y muy abundante en la sociedad de hace 30, 40 años, se pierda porque no la comunicamos, no recogimos esos frutos y la transmitimos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Papás, mamás, no permitan, no dejen de recoger ese fruto que produjeron sacerdotes hace 50, 60 años, que produjeron sus padres y sus abuelos hace varias décadas. No dejen que ese fruto se pierda y no sea comunicado a sus hijos. Habrá que iniciar un nuevo proceso con ellos, porque estamos dejando reventar los frutos en el árbol, pudriéndose en el árbol o cayendo al suelo sin que nosotros lo recojamos. Qué hermosa enseñanza la de esta parábola de la semilla y cómo a partir de cuatro momentos nos enseña. Pero hablemos de una segunda parábola que aparece en el evangelio de hoy, es la de la semilla de mostaza. Presenta tres características bien especiales entre todo el mundo de las semillas y de las hortalizas, es la más pequeña, la más diminuta. Jesús se sirve de este ejemplo de la cotidianidad de su tiempo, la semilla más pequeña de la mostaza, para indicar que el reino de Dios tiene un origen insignificante, simple, como que no cuenta para los hombres. Atrás la espectacularidad, lejos el boato, la solemnidad, el show. La lógica de Dios no es así. Dios obra en pequeñez, en simplicidad. Aprendamos esta verdad a la manera de una semilla de mostaza. Pero habría una segunda afirmación, un segundo elemento dentro de esta parábola. Y es que la semilla de mostaza, a pesar de que es pequeña, insignificante en su apariencia, tiene un poder interior, tiene una fuerza interior intrínseca que nosotros no alcanzamos a vislumbrar. Una vez que es sembrada en el corazón, que es terreno bien abonado, crece y crece y crece y crece de tal manera que se transforma en el árbol más grande en el mundo de las semillas y de las hortalizas. Habría finalmente un tercer elemento, y es que ese árbol que ha crecido, sin darnos cuenta, se transforma en fuente de vida para otros. En un ejemplo muy simple, a la manera de las parábolas de Jesús, nos dice que esa semilla de mostaza que ha crecido y se transforma en un verdadero arbusto, alto, hermoso, frondoso, se constituye en nido y en solaz, en regazo, en cobijo, quizás en días muy calurosos para los pájaros del cielo. Qué hermosa reflexión, cómo la semilla insignificante empezó, cómo va creciendo y adquiere estatura espiritual, fortaleza, solidez en Dios y cómo se constituye en fuente de vida para los demás. Pensemos en cualquiera de nosotros, pensemos en esas primeras clases de catecismo para la primera comunión, pensemos cómo éramos tábula rasa, una semilla sencillita, pequeña, que empezamos a recibir los primeros mensajes de Dios. Pensemos luego, cómo fuimos madurando en la fe, porque recibimos en catequesis de confirmación, en las predicaciones de las eucaristías de los sacerdotes, en un grupo de oración, en la oración personal, en la lectura meditada de la palabra de Dios, cómo nos fuimos robusteciendo y creciendo de la manera de un verdadero y sólido arbusto de mostaza. Y finalmente, cómo en la madurez de nuestra vida, somos fuente de vida para otros, que damos nido, cobijo a otros seres humanos. Qué hermoso que tú, amigo, amiga que me escuchas, fueras también un arbusto frondoso, una semilla de mostaza, llamada a crecer, que se ha transformado en árbol de vida, para tu familia, para tus amigos, y a otros les das cobijo, a otros les permites anidar, a otros les das alimento desde el árbol de vida que eres tú. Señor, gracias por estas dos parábolas, enséñanos a entender la lógica de Dios, y sobre todo, enséñanos a descubrir que nuestro corazón es terreno abonado para que la semilla de mostaza o una semilla cualquiera crezca y de frutos de vida eterna. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.